3, 2, 1, salimos Seguimos en este caso por Outrodacia, Escudería Pontevedra, para él es dorsal 95 Paso, Mesas, Amigas, 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 Amigas ¡Gracias! 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 ¿No? ¡Gracias! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Pretodamos, dos, uno! ¡Sacons, chicos! Aunque van a pedir un aplauso por la organización, porque son cosas de lo directo, intentaron solucionar lo menor tiempo posible, por lo tanto, aplauso para ellos. Canosate, Borripollo, 2A81, Samuel Graña, David Camian, este Suzuki Swift Sport, 3, 2, 1, sorte para vos, a disfrutar los rapaces. Y otro de la casa, por la escudería, Surco, Maximino Alfaya y Oscar Laje, con Renault Clio Sport. Moita sorte, chicos, 3, 2, 1, salida. Vamos, 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 un poquillo rápido. La Kenolse, a montón de coches, allá abajo, Dorsal 79, desde Escudería Galicia Motorsport, Dalier Carballo, Miguel Caldas, Pollo 206, GTI. Otro pollo 206, esos clásicos que gusta haber pasado con los treitos. 3, 2, 1, salida para vos también, aplauso para ellos. Con el excelente oito, con la escudería MRT, Luis Portas García, José Alfonso Prieto, con seu vitro en saxo. 3, 2, 1, moita sorte. E seguimos, 2 al 77, Racing State Service, Escudería de Santana de Caselas, José María Rodríguez, Patricia Fonseca, Pollo 206 XS. Con una pinta fabulosa que tenga este vehículo, a disfrutarlo. Oxetivo, verbo mañana aquí en este podio final. 3, 2, 1, salida para vos, boita sorte. 3, 2, 1, salida para vos, boita sorte. Podería hacer la nova motor, David de la Fuente, Carla Gómez, Citroën, Saxo, VTS, otro coche Racing por excelencia. Un casi con ese Citroën en saxo. Moita sorte para vos también, a disfrutarlo. 3, 2, 1, moita sorte, aplauso para eles. 1, 2, 1, 2, 1, moita sorte. 1, 2, 1, 2, 1. 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!